La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Vox y pretende con la misma una declaración de reconocimiento y apoyo expreso e incondicional a la policía local, así como el compromiso de dotar a la misma y a sus agentes de los recursos y medios que sean necesarios para su protección y amparo. Debo decir que a esta propuesta del Grupo Vox se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular y que, de acuerdo con lo previsto en el reglamento, la enmienda se someterá primero a debate y, en su caso, votación. Y luego se tratará la propuesta tal como viene o enmendada, según haya quedado el resultado del tratamiento de la enmienda. En consecuencia, tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, el consejero de Gobernación, señor Gaitán, para defender la enmienda. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Efectivamente, traemos esta enmienda que, de prosperar, lo presentamos como una declaración de carácter de esta institución, de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta, en la que se hace constar y queremos hacer constar el apoyo y el respaldo de manera explícita e inequívoca de la Asamblea a nuestra policía local. Y por la fundamental labor que realizan, evidentemente, al servicio de los ceutíes, de todos los ceutíes, en beneficio de su seguridad y tranquilidad en el cumplimiento de la ley y la convivencia. Un apoyo que también debe traducirse en una debida atención de las necesidades organizativas de medio y de recursos para la policía local, tanto de carácter humano, materiales, tecnológico como en instalaciones. Y es y debe seguir siendo la policía local la policía de todos los ceutíes, como antes he dicho. Policía sin siglas ni colores políticos. Y de ahí, en consecuencia, también, con absoluta rotundidad, igual rotundidad, nos oponemos a la utilización y rechazamos la utilización o cualquier intento de utilización de nuestra policía local con fines partidistas o electorales. Esto es la propuesta que traemos como enmienda a la propuesta del Grupo Vox. Es incuestionable, como he dicho, la labor fundamental que realiza la policía local a favor, como digo, de la sociedad ceutía, al servicio de todos los ceutíes, en beneficio de la seguridad, tranquilidad, en cumplimiento de la ley, en cumplimiento de la convivencia. Es también necesario dotarla de recursos. En ello estamos trabajando desde la consejería correspondiente y desde el Gobierno de la Ciudad. Y, como he dicho antes, y así lo sentimos todos los ceutíes, es la policía de todos, sin siglas, sin colores políticos. No es prudente ni aceptable utilizar de manera reiterada el cuerpo de la policía local para obtener ventajas de carácter político-electorales, como he dicho antes. Y, por tanto, esta enmienda se presenta, y así lo presenta, este grupo como una declaración de la Asamblea clara, explícita e inequívoca de respaldo y apoyo de esta institución a la policía local, a la policía de todos, por, como he dicho antes, la fundamental labor que realiza, y repito, sin siglas ni colores políticos, y rechazando su utilización con fines partidistas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gaitán. De acuerdo con el reglamento, tienen cinco minutos cada grupo para fijar la posición en relación con la enmienda. Y esos cinco minutos serán abordados de menor a mayor representación. Por tanto, Ceuta ya tiene cinco minutos su portavoz para fijar la posición. Muchísimas gracias, presidente. Señor consejero, le agradezco la intervención, creo que acertada, pero, mire, yo creo humildemente que es un clamoroso error entrar a negociar nada con esta gente. En su tercer párrafo, al igual que en su exposición, ustedes recogen una sentencia que es ya de un valor suficiente para votarles en contra la propuesta de esta gente. Ustedes dicen que hay que rechazar la utilización de la policía local con intención de obtener rédito político. perfecto. Acto seguido lo que hay que hacer es votarles en contra. Porque negociar una enmienda de estas características nos lleva a que el resto de formaciones, de alguna manera, aunque le votásemos a favor. En la exposición ya le he dicho que tanto la suya verbal como la que tienen aquí en el documento de la enmienda confluyo con ustedes. Pero aprobar esta enmienda supone votar posteriormente a su propuesta y entrar en el juego que ellos quieren, que es la utilización, precisamente, de las instituciones a su favor. No le voy a votar en contra. No le voy a votar en contra. Reconozco el intento del ejercicio. Permítanme humildemente aconsejarles que lo que tienen que hacer ustedes es no negociar, sino tajantemente decirles no, votar no. Mi voto va a ser una abstención, señor consejero. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Quiero aclararle que la enmienda es de sustitución. Bueno, señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Efectivamente, han presentado, han registrado ustedes una enmienda no para transigir, sino para sustituir la propuesta con la que vemos que ustedes ponen de manifiesto y es cada vez más latente la pugna que tienen, a fin de cuentas, la derecha y la ultraderecha a nivel nacional. Lo estamos viendo en otros territorios. Estamos viendo cómo pugnan ustedes por según qué parte del electorado para ver quién se lleva el gato al agua. Por mucho que usted diga que lo deseable, evidentemente, es no politizar y no pretender que nadie saque rédito político, creo que esta propuesta y, consiguientemente, también la enmienda destila que esa es la finalidad, a ver quién puede sacarle más rédito político de los dos. De hecho, ya lo han hecho ustedes con otras propuestas que tenían un impacto a nivel nacional cuando hemos debatido del delito de sedición. Hoy vuelven a hacerlo con esta propuesta. Pero, bueno, a fin de cuentas es una pugna entre ustedes en la que nosotros ni queremos entrar ni queremos participar. La única diferencia que nosotros encontramos entre la enmienda y la propuesta, básicamente, bueno, es un poco un uso más poético, unos recursos literarios un poco más ambiguos en determinados extremos, a la que acostumbra el Partido Popular, para hacer llegar a esa conclusión un poco más generalizada. Es que hay alguien que no apoya a la policía local con carácter general. Es que hay alguien que no apoya a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tenemos que tratar ese tema. Ahora bien, que lo utilicen, que, evidentemente, esa es la finalidad que tenía la ultraderecha con la propuesta que registraba para intentar sembrar discordia y sacarle algún tipo de uso partidista, sí que nos parece una vergüenza. De hecho, estamos de acuerdo con esa afirmación de que es necesario rechazar la utilización de la policía local con intención de obtener rédito político. Pero ya le digo que el fin último de esta enmienda no llegamos a vislumbrar qué es lo que sustituyen realmente y qué los diferencia. Mire, yo le voy a decir, antes de anunciarle el sentido de nuestro voto, es que una cosa es apoyar al cuerpo de la policía local con carácter general. Sobre lo que le digo, no hay ningún género de dudas. Siempre lo hemos hecho y siempre lo vamos a hacer. Y otra cosa es que alguien pretenda en esta Asamblea blanquear según qué tipo de conductas, qué tipo de actuaciones, que desde luego han sido ejemplos de extralimitación y algunas de ellas están judicializadas. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener, porque, como le digo, no han sido ustedes muy finos en la redacción de esta enmienda y pugnen ustedes con la ultraderecha todo lo que quieran. Nosotros confiamos en que nuestra policía local hace su trabajo y debe hacerlo al margen de cualquier tipo de directriz política y al margen de cualquier tipo de ideología, porque está precisamente para velar por todos los ceutíes y así vamos a seguir haciéndolo. Muchas gracias. Gracias, señora Més. Señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, nosotros vamos a apoyar la enmienda, todo sea por desenmascarar al grupo de los farsantes. Nuestro total apoyo y solidaridad a nuestros policías locales, que tanto bien hacen en nuestra ciudad protegiendo el libre ejercicio de los derechos y libertad y garantizando la seguridad ciudadana de este humilde grupo, tenemos que decirle al grupo proponente que el apoyo a nuestros policías locales se demuestra con hechos y con realidades, no con propuestas ñoñas y populistas para sacar rédito electoral, como han venido ustedes aquí. Y cuando hablo de hechos y realidades es porque es la forma de trabajar de este humilde grupo parlamentario, que en esta legislatura hemos visitado en varias ocasiones sus instalaciones para ver las necesidades que tienen y hemos apostado por mejorar las condiciones laborables de este sector. Y lo hemos hecho dotando a los presupuestos partidas económicas para comprar su uniforme, pero también para vehículos y motocicletas nuevas y todo lo necesario para cumplir con sus funciones. Y está claro que la propuesta inicial es una propuesta populista, porque a estos farsantes les importa bien poco la policía local y todos los ceutíes. Para estos personajes, cuanto peor le va a la Ceuta, más argumentos tienen para construir su discurso, un discurso basado en el odio, en la confrontación y, por supuesto, en el racismo. Por tanto, menos populismo, señor Verdejo, y más trabajar por Ceuta y los ceutíes. Que dais vergüenza. Gracias, señor Gutiérrez. De acuerdo con el reglamento, tiene la palabra el señor Verdejo para pronunciarse respecto de la enmienda y, finalmente, concluir si la acepta o no la acepta. Sí, se acepta la enmienda, presidente. Pues, aceptada la enmienda, se incorpora la enmienda a la propuesta y, como es de sustitución, lo que vamos a votar a continuación será la enmienda y, por tanto, la propuesta. Así es que, señora secretaria, vamos a someter a votación… Presidente, pero… ¿Ya está? ¿Este portavoz no tiene palabra? No, no. Ah, la enmienda, vale. La enmienda la ha sustituido, señor Verdejo. Es de sustitución, ha dicho que sí. Pues, se supone que está de acuerdo con la propuesta, con la enmienda, vamos. De sustitución, señor Verdejo. Que el debate se ha producido. De todas maneras, usted puede intervenir, si quiere. Yo no le voy a impedir a que intervenga. Gracias, presidente. El debate, somos un grupo que tenemos derecho a intervenir. Gracias, presidente. Respecto a la vergüenza, que es lo último que ha dicho el señor Gutiérrez, lo que da vergüenza es que usted no haya estado encerrado por la policía local y está aquí en la Asamblea. Eso es lo que da vergüenza. Se ha perdido el respeto a la policía local de Ceuta. Se ha perdido el apoyo institucional absoluto. Tenemos titulares nacionales, como el Gobierno de Ceuta investigará la intervención de policías sobre tres mujeres que festejaban la victoria de Marruecos. Titulares nacionales, como Ceuta investiga varios policías locales. Y titulares nacionales, como Ceuta investigará las cargas de la policía sobre tres mujeres que celebraban la victoria de Marruecos. Esta es la imagen que se ofreció de nuestra policía en prensa nacional. Ustedes, del Partido Popular, que se quejan de que Vox habla mal de Ceuta, fuera de Ceuta, son atropellados por la realidad, mientras siguen hablando de convivencia, cuando la inseguridad sigue más fuerte que nunca en nuestras calles. Ustedes guardan silencio ante la inseguridad que padecen los vecinos de la ciudad, pero el colmo de su silencio fue el que mantuvieron cuando desde sectores de pro-marroquíes y también de pro-delincuentes machacaron en la opinión pública y en redes sociales a nuestra policía local, una policía local que no tuvo posibilidad de defensas. Y un silencio suyo que le da alas también a ese movimiento pro-marroquí, un movimiento pro-marroquí cada vez más fuerte ante un Gobierno débil y desesperado por mantenerse en el poder, tan desesperado que hace todo tipo de cesiones, incluyendo la propia identidad de Ceuta. Los pro-marroquíes con los que ustedes pactan los presupuestos han llegado a hablar de mala praxis de una policía represora. Y ustedes han callado. Han callado y han abierto un expediente, aunque hoy digan que lo han cerrado, a la espera de que se pronuncie la justicia. Mientras tanto, tenemos una policía local sin los medios materiales necesarios, sin el personal suficiente, mientras se crean cargos nuevos de director general. Y una policía que se encuentra en una ciudad y en un escenario cada vez más complicado. Nosotros, desde que ocurrió el incidente en cuestión, mostramos apoyo absoluto e inquebrantable. No solo a la policía, a la policía de forma explícita, porque es a la que se le puso en cuestión, pero también a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Palabras literales, apoyo incondicional en todas sus acciones de nuestro presidente, Juan Sergio Redondo. En la otra cara de la moneda, tuvimos el silencio del PP, un linchamiento en redes a nuestras policías, en redes sociales, y, por supuesto, un linchamiento al que se sumaron los pro-marroquíes que pactan con el PP. Y ya incluso lo que nos quedaba por ver, una asociación marroquí de abogados que denunció la intervención de la OIR. Sí, una asociación marroquí. Porque en Ceuta, en la Ceuta de Vivas, cada vez más barrios son más marroquinizados. O marroquíes directamente, como ha dicho antes el señor Rontomé, que hablaba incluso de la anexión marroquí de Ceuta. Y es que también tenemos que recordarlo. Hay españoles, como se ha dicho anteriormente, de DNI, y una cosa tan simple como el fútbol ha hecho que muchas caretas caigan. Menos mal que lo que se jugaba en el España Marruecos era solo un partido de fútbol. La policía aguanta a diario insultos. La policía aguanta a diario agresiones. Aguanta que se cuestione su autoridad. Tienen que tener una infinita paciencia mientras el vandalismo campa a sus anchas. Y es por eso, sin contar de primeras con los pro-marroquíes, que exigimos al PP que respalde inmediatamente la intervención de nuestros agentes. Y los pedimos amparados en el Estatuto de la Policía Local, que en su artículo 14 habla de que la policía local se constituye bajo la superior autoridad del presidente de la ciudad autónoma. Son su responsabilidad, presidente. Es necesario apoyo incondicional. E insisto, incondicional. Y lo que no merece la policía local es un Gobierno que fluctúe y que especule con el apoyo a nuestros agentes dependiendo del panorama político, social y de quien le va a aprobar los presupuestos. Por eso pedimos ese apoyo incondicional a la policía local y que también se le dote de los medios materiales y personales y de personal que desde 2019, desde que este grupo entró en la Asamblea, llevamos pidiendo sin que se cumplan nuestras demandas. Señor Gaitán, tiene usted la palabra para contestar al señor Verdejo. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, señor Verdejo, el problema es que ustedes no creen en la democracia, no creen en el Estado de Derecho y utilizan, y es lo que hemos puesto en esta enmienda y lo hemos resaltado y lo han resaltado también los grupos de la oposición, es que utilizan a la policía esta institución a la que todos apoyamos, en la que todos le damos el total, como digo, y rotundo apoyo, lo utilizan ustedes para hacer política, y eso no es así. Mire, el hecho al que usted se refiere fue un hecho puntual, un hecho único. En la ciudad de Ceuta, ese día al igual, no se produjeron acontecimientos que a ninguno le gustara, como ocurrió en el resto de ciudades españolas. No estuvo Ceuta, ni mucho menos peor de lo que ocurrieron en otras ciudades de nuestro país, en donde no hubo mayor problema y en Ceuta tampoco hubo mayores problemas. Esto fue un acontecimiento, como digo, un hecho puntual, un hecho único, que los propios agentes, los propios agentes de la policía local, conocedores perfectamente, que no ustedes, conocedores del Estado de Derecho, conocedores del imperio de la ley, conocedores de las normas, lo pusieron en conocimiento de la Policía Nacional para su investigación, cumpliendo con lo que se establece en las normas, cumpliendo con el sometimiento de todos los españoles al Estado de Derecho. Y será a la autoridad judicial la que un ave investigado diría y mal respecto. Nuestro absoluto respecto, como siempre, confianza y acatamiento a las decisiones de la autoridad judicial, a lo que resuelvan los tribunales, como no puede ser de otra manera y como lo que es la base del Estado democrático y de derecho como el que vivimos, que es el imperio de la ley. El problema es que, como digo, ustedes no respetan la democracia, no respetan ese Estado de Derecho, pero es que, además, no lo conocen. Porque, una vez que la policía local puso en conocimiento de la Policía Nacional para su investigación estos hechos puntuales y se dio traslado a la autoridad judicial, tiene esta Administración la obligación de suspender los expedientes que corresponden a abrirlo en todo momento. Por tanto, esta ciudad ha actuado de absoluto respeto a la norma y al imperio de la ley, como no puede ser de otra manera. En cuanto a los medios, hemos, desde el primer momento, atendido a la policía local. Pero es que se ha atendido a la policía local desde la llegada del presidente Vivas al Gobierno de la ciudad, hace más de 21 años. Se ha dotado de medios, se ha ampliado de manera muy significativa la plantilla de la policía local, de agentes y de mando. Se ha reclasificado retributiva y profesionalmente. Y esto se sigue reflejando en esta legislatura. Estamos también avanzando en todo lo que está en nuestra mano para poder dotar a la policía local de medios, como hemos dicho antes, de todo tipo de medios. Y que es verdad también, y es que hay que reconocerlo, que debemos seguir completando y actuando en ese sentido. Por tanto, el apoyo de este Gobierno, el apoyo de esta Asamblea, creo que es innegable. Y, señora Mé, usted también quiere utilizar a la policía local con ese carácter también político al que en esta enmienda hemos establecido o hemos indicado que no puede y no debe utilizarse. Creo que en eso debemos ser todos respetuosos con esta institución, como es la policía local, darle nuestro apoyo. Y creo que ese apoyo es innegable y así debemos trabajar desde esta institución a favor de la policía local. No más. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Gaitán. Vamos a someter a votación la propuesta enmendada que leo textualmente. Apoyo del Pleno de la Asamblea al cuerpo de la policía local por el fundamental trabajo que realiza al servicio de los ceutíes y en beneficio de su seguridad y tranquilidad el cumplimiento de la ley y la convivencia, así como la debida atención de las necesidades organizativas y de medios y recursos humanos, materiales, tecnológicos y en instalaciones. Señora secretaria, sometemos a votación el punto. Son 19 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.